Ahí lo conectamos con nuestra compañera María Matos. María, información del diario punto es. Cuéntanos, buenas noches. Buenas noches. Pues lo primero que tenemos que saber es que este máster fue impulsado por la Comisión de Igualdad de Zapatero del PSOE y que fue cerrado años más tarde por la propia universidad porque nadie se matriculaba en él. Era el máster de estudios interdisciplinares de género. Cuando la ministra Carmen Montón lo cursó, aún era diputada y portavoz de igualdad. Y lo cierto es que tiene el máster. Aquí lo vemos, aquí vemos el título, pero lo que se pone en duda son las condiciones en las que lo aprobó. Quiero dejar bien claro que no he cometido ninguna irregularidad. Aunque ella niega cualquier irregularidad, vamos a ver algunas cosas que no concuerdan. Por ejemplo, la asistencia. El máster podía ser cursado a distancia. Así se me indicó en un correo electrónico enviado por la dirección del máster el 8 de octubre de 2010. Lo cursé a distancia y no obstante, acudí a todas las clases a las que pude asistir. Ella dice que fue a distancia, pero lo que dice oficialmente el Ministerio de Educación es que ese máster la asistencia era obligatoria al menos al 80% de las clases. De hecho, ella misma confiesa que a este enero no pudo ir con regularidad a las clases. Yo me incorporo al curso el 30 de septiembre y no en el mes de enero como se ha publicado. Es en enero cuando acudo de forma más regular a las clases. La ministra asegura que tiene su trabajo final y más de 30 correos electrónicos que demuestran qué curso es en máster. Tengo el trabajo final de máster que era el propósito fundamental del curso y tengo más de 30 correos electrónicos en esas fechas que demuestran que he cursado el máster en los años 2010-2011. Y así es, pero lo cierto es que en ninguno de ellos se prueba la entrega obligatoria de los 12 trabajos, uno por cada asignatura. Sí que tiene también un TFM de 50 páginas, pero tampoco aparece un mail que pruebe que se lo ha enviado a su directora de máster. Y hablando de trabajos, la ministra afirma que muchos de ellos los entregaba en mano a los profesores. Entregue algunos trabajos en mano en las clases a los profesores. Algo que el resto de alumnos niegan. Ellos dicen que tan solo se podían entregar a través de la plataforma o a los correos electrónicos de los profesores. Y seguimos con más cosas que no cuadran. La convalidación de las asignaturas. La profesora de Feminismo y Construcción de la Identidad de Género, Sonia Núñez, afirma que en sus actas oficiales de la universidad aparece Carmen Montón con su asignatura convalidada. La titular de Sanidad dice esto. No he solicitado ninguna convalidación de ninguna asignatura. Aunque no es la primera vez que en esta universidad aparecen algunas asignaturas convalidadas sin que lo sepan los propios alumnos. Y ya por último, vean lo que dice visiblemente emocionada. No todos somos iguales. No todos somos iguales. Suponemos que se refiere a la comparación entre los polémicos másteres de Cifuentes o de Pablo Casado.